No soy imputada, soy una colaboradora para que realmente caigan los pedófilos y todos los entongados en esta red de Leo Cohen Arassi. Quiero aprovechar que están las cámaras para pedirle a mucha cantidad de chicos, yo acabo de ayudar a muchísimos chicos que confiaron en mí, a cualquier chico que me esté escuchando, que por ahí ahora sea mayor, a lo mejor en su momento fue menor, o sea menor, y quiera contarme, a mí, a Natacha Haidt, cosas que le haya pasado con Leo Cohen, con la red de pedofilia, con Delgado, con el árbitro de Independiente Bustos. Aporté datos, pruebas de chicos abusados y de la gran amplia sociedad de esta red de pedofilia. Esto es algo que no es nuevo, la pedofilia y los abusos de menores e inferiores, no solo de Independiente, sino en un montón de clubes, y yo he denunciado en su momento, y no me hacían caso, es viejo, hay mucha tapadera, todos saben, pero nadie habla. Ahora es el momento de hablar, ahora es el momento de que mucha gente de la AFA sea investigada. Ella no tiene ningún elemento para aportar, todo es porque me lo dijo fulano, me lo dijo sultano, pero se lo dijeron, pero no se acuerda los nombres. Entonces estamos en realidad con una presunta declaración. Entre las cosas, se le preguntaron si ella tanto interés tiene en cuidar a los menores, y esto según ella lo viene viendo hace 2, 3 años, ¿por qué no hizo la denuncia judicial antes?